F-O-21 Cortar una llave a través de una foto Esta llave es para Ford Chacua RC El primero, conecte al Bluetooth por Ford Busca Bluetooth He conectado Tendré a cortar las llaves Seleccionar F-O-21 En este momento, se muestra un diagrama de instrucciones Que indica cómo fijar la llave en la máquina Afrojad el tornillo Quitad la mortaza Quitad la sonda Instalad la mortaza especial Finalmente, apriete el tornillo Conectad la interfaz USB Fijad la llave en la mortaza Projeade el tornillo Finalmente, mantener la llave en posición horizontal Si todo está listo, continuad Entra Kamadra Driba es Apum Abajo es Kamadra Tomamos una foto de la llave original ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Número de dientes de la llave Ya apadrecido Y cortada la llave ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.